Si tú no vuelves, se acercarán todos los mares Me quedaré aquí, al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré sin ti, tu alivente al horizonte Si tú no vuelves, quedarán más que los ciertos Te escucharé en voz Si tú no vuelves, si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Y cada noche tendrá más de ellas en mi compañía Que es fuerte como estoy en este malo que va a ser Y mi amor, 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 estoy aquí, no ves Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Que era tan serena cuando me querías Algunas veces, porque yo las miraba Era tan bonita, pero así de grande No tenía fin No tenía fin Y cada noche me trae a usted y a ser de compañía No tenía fin Y mi amor, amor, estoy aquí, no ves Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña No tenía fin Y cada noche tendrá más de ellas en mi compañía Que me encuentro con tu sol Que sepamos que hay Y tampoco No, 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 no Estoy en mi noven Si no vuelves Para mi vida No se lo traeré No se lo traeré No se lo traeré